Buenos días. Para comenzar la relajación de hoy, vamos a dedicar los primeros minutos a ocuparnos de buscar un lugar que nos resulte tranquilo, lejos de estímulos y distractores, en el que tengamos cerca una silla. Si así lo consideramos, podemos preparar el ambiente eligiendo una luz cálida y tenue un aroma que favorezca nuestro descanso. Es preferible usar una ropa que nos resulte cómoda y encontrar un momento del día que nos permita disfrutar de este tiempo para nosotros. Nos vamos sentando entonces cuando estemos dispuestos en la silla y vamos cerrando los ojos y tomando conciencia de nuestra postura. Los pies están bien arraigados en el suelo, bien presentes, apoyando toda la superficie del pie que podamos en el suelo. Las piernas están separadas a la anchura de la pelvis y las rodillas y los tobillos están alineados formando un ángulo recto con el suelo. La pelvis la situamos bien atrás, hacia el respaldo de la silla. La columna vertebral respeta sus curvas naturales y está todo lo alargada que pueda estar, como si de nuestra cabeza saliese un hilo transparente y alguien estuviese tirando de él hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Los hombros caídos permiten que sintamos el peso de nuestros brazos sobre nuestras piernas. Para ayudarnos a liberar la posible tensión que podamos tener en los hombros, los podemos llevar hacia las orejas y mantenerlos ahí hasta que percibamos la tensión de forma nítida. Respiramos tranquilamente ahí. Y cuando ya empecemos a notar relativo cansancio, dejamos caer a los hombros, tomando conciencia de la diferencia entre las sensaciones. Sentimos como nuestros hombros han liberado todo su peso. Repetimos una vez más el ejercicio. Repetimos una vez más el ejercicio. Llevamos los hombros hacia las orejas. Y cuando empecemos a notar de forma nítida la tensión, los dejamos caer, tomando conciencia de la diferencia de la diferencia de sensaciones. Sentimos el peso de nuestros brazos sobre nuestras piernas. Las manos quedan relajadas y para ayudarnos a relajar las manos, podemos convertirlas en puños y apretarlos con relativa fuerza, aguantando un poco la tensión. Y lentamente vamos a ir abriendo las manos hasta que queden totalmente relajadas. y lentamente. Observamos las sensaciones que se producen en nuestras manos. Podemos sentir el circular de la sangre por las palmas de nuestras manos. Sentimos presentes nuestras manos. seguimos tomando conciencia de nuestras manos y vamos dejando que se relajen poco a poco, soltando toda la tensión que podamos tener en las mismas. la cabeza, si tiene que inclinarse hacia algún sitio, la dejamos que se incline levemente hacia adelante, con el mentón ligeramente hacia el pecho. Tratamos ahora de relajar los músculos de la cara, primero de toda la cara en general. y vamos a profundizar en la cara, concentrándonos en nuestra frente. Nuestra frente la sentimos lisa y fresca. como si alguien nos hubiera puesto un paño de agua fresca sobre ella. sentimos la frente lisa y fresca. vamos a concentrarnos ahora en nuestro entrecejo y lo vamos a ir aflojando, aflojando. el entrecejo es un lugar donde se acumulan muchas tensiones, vamos a ir soltándolo. nos concentramos ahora en la mandíbula y la tenemos descolgada. sentimos la mandíbula profundamente relajada. nuestra boca, nuestros labios, nuestra lengua está relajada. vamos a ir soltando ahora por la boca, muy poco a poco, todo el aire que tenemos en los pulmones, como si estuviésemos soplando una vela imaginaria que no quisiéramos apagar. simplemente ver danzar a la llama. cuando ya no nos quede aire en los pulmones, tomamos una inspiración profunda por la nariz, y al exhalar el aire nos agarramos de los codos y giramos solo el torso hacia la izquierda. respiramos ahí naturalmente, aguantando en el límite de notar el estiramiento sin que llegue a doler. seguimos respirando naturalmente, y lentamente vamos a ir deshaciendo el ejercicio, girando el torso ahora hacia el lado derecho, aguantando en el límite del estiramiento. el límite de notarlo sin que nos llegue a doler. aguantamos un poco ahí respirando naturalmente, y lentamente y a cámara lenta volvemos a la posición inicial, dejando las manos apoyarse sobre las piernas. tratando de relajar nuestras manos todo lo que podamos, hasta poder llegar a sentir su peso en nuestras piernas. desde donde estamos vamos a ir tomando conciencia de nuestra respiración, dejando al cuerpo que respire a su ritmo. inhalando aire por la nariz y soltándolo, respetando su ritmo, su continuo fluir. si se nos aparece, algún pensamiento, lo contemplamos y llevamos la respiración hacia el mismo, hasta que poco a poco se vaya diluyendo. observamos nuestra respiración aceptándola tal y como es. podemos sentir la respiración en nuestro abdomen que se mueve, podemos sentir el movimiento de nuestras costillas cuando se desplazan. sentimos la respiración en nuestras fosas nasales al inhalar el aire. sentimos la respiración en nuestras fosas nasales al inhalar el aire. inspiramos la respiración en nuestras fosas nasales al inhalar el aire. inspiramos pureza y exhalamos relajación. Vamos dejando que nuestra respiración descanse en su ritmo natural. Tomando conciencia de cómo entra y cómo va saliendo el aire de nuestros pulmones. Notando cómo se va oxigenando la totalidad de nuestro cuerpo. Nos sentimos cada vez más en paz. Cada vez más y más relajados. Sentimos nuestra relajación. Y contemplamos nuestra respiración. Sin juicio. Dejándola ser exactamente como es. Notamos cómo nuestro cuerpo agradece el oxígeno que llega a cada una de sus células. Tomamos conciencia de nuestra respiración en nuestras fosas nasales. En nuestras costillas. En nuestro abdomen. Amén. Amén. Simplemente observamos nuestra respiración sin juicio. Respirando al ritmo de cada uno. Dejándola ser exactamente igual que es. Inspiramos pureza y exhalamos relajación. Amén. 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 La respiración. Y desde donde estamos, vamos a imaginarnos que nos sumergimos en un baño de agua caliente. Notamos como la totalidad de nuestro cuerpo se va calentando. Notamos la profunda relajación que nos transmite el agua cuando tiene esa temperatura tan adecuada. Percibimos nuestro cuerpo en el agua. Vamos a imaginarnos ahora que esa bañera se va haciendo cada vez más grande, más y más grande cada vez. Vamos a imaginar que ese baño se transforma en una piscina. Una piscina de agua caliente en la que puedo nadar. En la que me puedo sumergir. En la que puedo notar como mi cuerpo se va calentando poco a poco y se va relajando a la vez. Vamos a imaginarnos que esa piscina está en un lugar en el que pueda contemplar un paisaje de invierno. Vamos a imaginarnos que esa piscina está en un lugar en el que pueda contemplar un paisaje de invierno. De alta montaña, desde el calor que siente mi cuerpo. Quizá esté todo el paisaje nevado y sin embargo sentimos el calor del agua calentar nuestro cuerpo. Alargamos nuestro baño todo lo que lo deseemos. Disfrutando del profundo calor que nos transmite el agua. Disfrutando la relajación que se produce en nuestro cuerpo. Y disfrutando de la ligereza que somos cuando nos sumergimos en este agua. El fluir de nuestros movimientos nos hace sentirnos ligeros como plumas. Ligeros como aire. Disfruto este baño en esta piscina de agua caliente. Disfruto este baño en esta piscina de agua caliente. Disfrutando este agua caliente. Tanto tiempo como quiera. Disfruto este agua caliente. Disfruto este agua caliente. Y poco a poco vamos a ir despidiéndonos de esta imagen lentamente, hasta que quede en negro nuestra pantalla mental. Disfrutando de la sensación de este espacio que estamos creando. Vamos a imaginarnos ahora que hace mucho frío fuera y que nosotros estamos dentro de un refugio de montaña. A la orilla de la chimenea. A la orilla de la chimenea. Al calor del fuego. Quizá fuera esté lloviendo o nevando, sentimos la gratitud de poder estar calentándonos al fuego. Al calor del fuego. Nos quedamos hipnotizados por el constante movimiento del fuego. Escuchamos los sonidos que produce la madera cuando arde. Sentimos la sensación de estar resguardados. De sentirnos bien. Sentimos como ese fuego caldea todo el refugio. Sentimos como ese fuego caldea todo el refugio. Sentimos el aire. Pateando de santos tubos. Sentimos como el estado navje� delpieza. Escr visitors. Sentimos como el aire. Sentimos como el az efecto reboteo despimos. Sentimos como el aire de la diva. Sentimos como el aire. Sentimos como el aire. Ilял divisores con el aire. El aire Penal, el agua extraña y el aire. Gouaste salido juntos. Y poco a poco vamos a ir despidiéndonos de esa imagen hasta que quede en negro nuestra pantalla mental, disfrutando del espacio que estamos creando. Y cuando nos sintamos preparados. Vamos a pasar a la siguiente imagen. Que consiste en la corteza de un árbol. Vamos a tratar de visualizar un árbol. Y vamos a tratar de afinar a ver si conseguimos visualizar la corteza de ese árbol. El tronco. Las ramas hacia arriba. Vamos a tratar de visualizar la corteza de ese árbol. Lo estamos imaginando. Hay hojas en las ramas. Visualizamos ese árbol con todo detalle. Quizá nos paremos ahora en sus raíces. Y poco a poco vamos a ir despidiéndonos de esta imagen hasta que quede en negro nuestra pantalla mental. Nos imaginamos ahora que estamos al calor de una hoguera. En una noche de desierto. Estamos bien abrigados. Mirando el fuego en la noche. Sentimos la profundidad del desierto. Sentimos la profundidad de su silencio. Sentimos la profundidad de su silencio. Sentimos la profundidad de su silencio. Segundy. Sentimos la profundidad de su silencio. Sentimos la profundidad de su silencio. Entimos la profundidad de su silencio. imaginariamente en la mirada para contemplar las estrellas que se ven en el desierto. ¡Qué bien se ven las estrellas desde aquí! Podemos distinguir los matices de color en el brillo de las estrellas. Podemos contemplar alguna estrella fugaz, algunas van rápidas, otras se incendian produciendo una estela que parece que transcurre a cámara lenta. Nos invade la profundidad del cielo, el olor a leña quemada y el profundo silencio que se escucha. Y poco a poco y lentamente vamos a disolver esa escena en el negro de nuestra pantalla mental, disfrutando del espacio que creamos. Nos imaginamos ahora que nuestro cuerpo emana una luz blanca. Que somos esa luz blanca llena de paz. Y poco a poco vamos a ir despidiéndonos de esta imagen para dar paso a nuestra meditación final. Vamos a hacer una meditación final con cuenco tibetano que va a ser en silencio. Si algo nos distrae simplemente volvemos a la vibración del cuenco o al fluir de nuestra respiración. Cuando estemos listos, empezamos. ¡Gracias! 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 Y cuando nos sintamos preparados vamos a ir volviendo Amén. Vamos a ir moviendo tobillos, muñecas en círculos. Vamos a estirarnos con ganas, con ganas, como si nos acabásemos de despertar y vamos a saludar a un nuevo día con la mayor serenidad posible. Muchas gracias y un abrazo. Gracias. Gracias.